Amigos del corazón Amigos del corazón Para jugar en el que sentas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque en las buenas y en las malas yo estoy Amigos, dame un abrazo Te pido que no está todo perdido Seguirá un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigos del corazón Quiero que cuentes conmigo A donde vayas Que sigo Nosotros somos amigos Amigos del corazón Y si tienes un problema Se lo te llena de pena Siempre estarán tus amigos Amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque en las buenas y en las malas yo estoy Amigos, dame un abrazo Te pido que no está todo perdido Seguirá un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigos, dame un abrazo Te pido que no está todo perdido Seguirá un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigos, dame un abrazo Te pido que no está todo perdido Seguirá un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Te pido que no está todo perdido Amigos, de lo que sea Amigos, amigos del corazón